Sí, es así. Un día pasado era preocupación del cuerpo de concejales de uno y otro bloque, sobre todo por los hechos acaecidos en Charate, Villa Ángela, sobre perros peligrosos que habían mordido el más reciente, el de Villa Ángela, una criatura que estuvo internada en esta ciudad. Por lo tanto, nosotros sabíamos que Zaspeña tenía que tener su ordenanza. Es así que hemos encargado reuniones con la gente de Amonos Perros, con la gente del Consejo de Veterinaria, y se ha adherido la ley con algunas incorporaciones que tienen que ver con algunos consejos de la gente de Amonos Perros. Por ejemplo, cuando dice caminar con bozal y correa, el bozal tiene que ser bozal canasto. Entonces incorporamos esta palabra canasto porque el petro regula su temperatura a través de la lengua. Por lo tanto, el otro bozal que no le permite abrir el hocico le produce incomodidad al perro y algún otro trastorno. También, en materia de regulación, lo que tiene que ver con la aplicación de esta ordenanza va a ser la Dirección de Veterinaria Municipal, donde va a abrir un registro que se van a anotar los perros y se le va a extender un certificado al propietario. Tenemos que entender que el último miércoles fue aprobada esta ordenanza y recién pasó al Ejecutivo, el cual tendrá que promulgar y reglamentar dicha ordenanza. En lo que tiene que ver con aquellos perros que hayan producido o alguna mordedura, se tiene que consultar a una etóloga, que es una médica veterinaria en comportamiento animal, que el pensamiento de la etóloga, son como el psicólogo de los animales, dice que todo animal, el comportamiento lo introduce su propietario, por lo tanto, él es el responsable y así lo consideramos nosotros, y que son los perros que hayan mordido son pasibles de reinsertarlo, diríamos, en la buena conducta. Por lo tanto, la introducción en la ordenanza es que se consulte a este etóloga. Juan, en cuanto al registro que la Dirección de Veterinaria estaría implementando, ¿a qué se refiere a todos los perros? ¿Todos tenemos que venir y anotar nuestras mascotas, nuestros perros? ¿Cómo se entiende eso? Este registro va a ser de perros peligrosos. La ley define que se considera perros peligrosos los que pertenecieran total o parcialmente a raza que por su potencia de mandíbula, musculatura, talla y temperamento genético agresivo pudieran causar la muerte o lesiones graves a personas o a otros animales. Por lo tanto, hace una clasificación que es de perros, el Mastín Napolitano, Doberman, Pitbull, Bull Terry, Dogo Argentino, Rottweiler, Presa, bueno, y así define, ¿no? Pero también deja abierta la ley, dice que aquello que cualquiera sea su raza hubiera atacado a una persona u otro animal, uno muestrase un comportamiento agresivo. Así que el registro va a ser de perros peligrosos. Esto también lo va a materializar la Dirección de Veterinaria, como decíamos, sobre todo Hernando Quixiere, el que estaba en las reuniones participando. En principio sería manual el registro para en un próximo tiempo hacerlo de manera digital. No, el costo sería totalmente gratuito. En lo que respecta a esta ordenanza también hay una ley nueva que tiene que ver ya con los perros domésticos en general, con los criaderos de perros y también con los animales de tiro, sobre todo los caballos. Entonces, en próximos días nos estaremos juntando. Esta última ley no ha sido todavía reglamentada, no se ha hecho el decreto reglamentario, por lo tanto no sabemos cómo va a encarar el Ejecutivo Provincial esta ley. Una vez que esté este proyecto, lo trataremos con la gente del Consejo Veterinaria, con la gente que ama a los perros, y también lo que tiene que ver con la venta de psicotrópicos y medicamentos en los perros. Esto tiene que ser, según nuestra ley que regula la aplicación de la profesión de los veterinarios del Chaco, las ventas de estos medicamentos solamente de mascota, tienen que ser en veterinaria.